1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Ya estamos en comunicación con Tona Galvalis, con quien vamos a ver desde esta mirada de la biodecodificación, tratar de entender desde este punto el cáncer de mama. Bueno, tratamos a lo largo de todo este mes de hablar con diferentes médicos, especialistas, referentes, profesionales, que fueron dándonos los diferentes puntos de vista, los diferentes abordajes, de modo de poder ir comprendiendo, de modo de poder ir entendiendo y aceptando cuando una enfermedad de estas características llega a nuestra vida. Estamos en comunicación ya con Tona, bienvenida Tona, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gaby, te felicito, si me permitís, me gustaría saludar a todo el equipo de María de Lirio por estos dos reconocimientos, tanto la del Consejo Deliberante como el del Vicegobernador, cada uno con sus distintas menciones, así que realmente me siento muy orgullosa de todos ustedes. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Tona, y vos sos tan parte de ese premio, porque como lo dijimos en el momento que lo recibimos, estos premios es para todo el equipo, realmente es el trabajo de todo un equipo, el aporte de cada uno, de cada profesional, de cada persona que forma parte de toda esta gran familia, así que el premio es tanto nuestro como tuyo, es de todos, porque realmente... Bueno, muchas gracias, y de la audiencia, que tan fielmente, tan fielmente se suma, porque valora lo que acá se ofrece en este espacio tan nutritivo. Exacto. Hablando del mes, el mes se llama de octubre rosa, ¿es así? Sí, nosotros, bueno, debido a las campañas que se realizan en todo el mundo durante este mes, que se hace un ferviente hincapié en tratar de concientizar a la gente y de recordar la importancia de hacerse los estudios, siempre tratamos de sumar algo rosa, por lo menos para que sea un disparador para quien esté viendo, ya sea un lazo, ya sea iluminar un espacio, algo que nos sirva de recordatorio, de señal, de disparador. Entonces, este mes nosotros lo definimos como el octubre rosa. Durante todo este mes, todos los días tratamos de abordar desde algún punto y con algún profesional esta temática. Perfecto. ¿Se escucha? Me parece que se cortó un poquito, ¿o estamos bien? Yo te escucho perfecto, Tona, te escucho muy bien. Ah, perfecto. Bueno, vos sabes que desde el abordaje de la biodecodificación cada disciplina tiene su mirada y que creo que desde el abordaje científico todas son complementarias y todas suman. La biodecodificación entiende que la enfermedad no viene de afuera, viene de adentro, y entiende que es una respuesta biológica, que esa respuesta es biológica producto, y acá entre comillas, hablando de este octubre rosa campaña del cáncer, es una respuesta producto de que la persona está viviendo un conflicto, algo que le produce malestar, en un ámbito no consciente, mira qué importante, no consciente, entiende, interpreta las circunstancias, la realidad, su mundo de decodificación mental está interpretando algo, puede ser real, puede ser imaginario, o puede ser simbólico. Esto es un trabajo muy sutil, el nuestro, el de los biodecodificadores, porque tenemos que acompañar a esta persona a que comprenda ese mensaje biológico en su propio cuerpo, que le está contando cómo está interpretando la realidad de manera de conflicto. Entonces, ¿qué hacemos los biodecodificadores? Como dice Carl Gustavian, estas sombras es lo que la persona no sabe, no entiende de sí mismo, pasa a un nivel no racional. Entonces, nosotros los biodecodificadores debemos comprender cuál es su mundo de interpretación de acuerdo a qué órgano está afectado. Es un trabajo realmente maravilloso, donde vamos a la causa de la enfermedad, no la luchamos, no peleamos al síntoma, entendemos qué le cuenta al síntoma, esa es otra lectura. Por eso somos complementarios con los médicos. Captamos ese marco de referencia, porque la enfermedad le está contando desde qué lugar está viviendo bien. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Una vez captado su marco de percepción y de lectura, ayudarlo a entender y de registrar su corporalidad, registrar no psicológicamente, sino biológicamente. Es otra lectura. Entender a que comprenda a su cuerpo, pero desde una lectura biológica. A gestionar su mundo emocional que hace que lea de esa manera y no de otra. Una vez que se captó eso, capacitamos con mucha amorosidad y con mucha simpleza para que esta persona pueda re-significar su historia, su pasado, su presente, su futuro. Es hermosísimo. Ayudamos a reprogramar y a re-gestionar esta tecnología, ese mundo emocional. ¿Y sabes una cosa? Hay tres aspectos que nosotros vemos. El transgeneracional, habrás escuchado muchísimo, el transgeneracional es hasta siete, ocho y nueve generaciones se repiten esa manera de captar esa realidad, que a veces es conflictiva y no se entiende, y se van repitiendo el mismo tipo de enfermedades en la misma familia. Ese es un transgeneracional. Nosotros debemos entender qué está pasando ahí a nivel emocional y captarlo. Para que esta persona pueda decodificar ese mundo. También vamos al proyecto sentido. El proyecto sentido es, antes de vivir este mundo, de venir a este mundo en la panza de nuestra mamá, ya hay una intención en mamá y en papá. Durante el embarazo y hasta los tres años. Todo eso, hay un propósito que muchas veces no es de la persona, sino es del clan, por decir. Y después también revisamos a esta enfermedad desde la historia personal de la persona. O sea, desde el plan generacional, proyecto sentido o la historia personal. Son distintas miradas de entender qué está contándose ese síntoma. Claro. Y vos sabés que hablando de Bert Hellinger, Bert Hellinger, ahora paso a otra lectura, a otro abordaje, si vos me das permiso, Gaby. Sí, Tona, por favor. Bert Hellinger, y tomé nota, y no es algo mío, él es el creador de las constelaciones familiares. ¿Quién es Bert Hellinger? Bueno, Bert Hellinger falleció en el año pasado. Él es alemán, él era sacerdote, dejó el celibato y con todo su bagaje de formación espiritual y religiosa, se formó como psicoterapeuta y él es escritor. Y él es el creador de esta lectura de las constelaciones familiares. Y quiero leer cómo piensa él acerca de las circunstancias de la vida de este mundo de interpretación que yo te hablaba. Como nosotros leemos la vida, a veces es como nuestro cuerpo está y se manifiesta. ¿Me hago entender, Gaby? Sí, 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 sí. Y yo mandé unas fotos ahí a producción que tienen que ver con la amorosidad, no sé si se puede pasar o no, está todo bien. Ahí, o sea, todo habla de amor en definitiva. Bueno, voy a leer lo de Bert Hellinger. Y él nos dice lo siguiente, y esto te lo digo a vos que estás mirando este programa. Dice, la vida te decepciona para que dejes de vivir de ilusiones y vivas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz hasta que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tenés hasta que dejes de quejarte y aceptes las cosas como son y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres realmente por dentro. La vida permite que caigas de nuevo una y otra vez hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejes de querer controlar todo y fluyas como un río. La vida propone y te pone a tus enemigos en la carretera hasta que dejes de reaccionar y empieces a responder. La vida te asusta tantas veces sea necesario hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas hasta que entiendas que no somos este cuerpo, sino el alma que la contiene. La vida se ríe de ti muchas veces hasta que dejes de tomarte tan en serio todo y puedas reírte de vos mismo. La vida te rompe en tantas partes cuantos sean necesarias para que la luz penetre en tu interior. La vida te enfada, no perdón, la vida te enfrenta a los rebeldes a que dejes de tratar de controlar. La vida repite el mismo mensaje si es necesario con gritos hasta que finalmente la escuches. La vida envía rayos, tormenta para hacerte despertar. La vida te humilla, a veces te derrota de nuevo y de nuevo hasta que decidas dejar tu ego morir. La vida te niega bienes, grandezas, hasta que dejes de querer esos bienes y grandezas y comiences a servir. La vida te corta las alas, poda tus raíces, hasta que no necesites ni alas ni raíces y desaparezcas en la forma, en todo tipo de formas y eleves tu ser. La vida te niega milagros, a que entiendas que todo es un milagro. La vida corta tu tiempo para que te apures y aprendas a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te hagas nada, nada, entonces te conviertas en todo. La vida no te da lo que querés, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta hasta que sueltes tus caprichos y berrinches y aprecies tu simple respiración. La vida te esconde tesoros hasta que aprendas a salir a la vida al descubrirlos por vos mismo. La vida te niega a Dios hasta que lo veas, en todos, en todo y en vos. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona. Pero créeme, todo eso, todo eso para que lo mejor de tu interior se manifieste y hasta que solo aparezca el amor y permanezca en vos. Qué lindo tono. ¿Qué te parece? Me encantó. Ese es Bert Hellinger. Bert Hellinger. Entonces, todo en la vida, todo en la vida tiene un mensaje de amor. Y esa es nuestra tarea, comenzar a mirar con nuevos ojos hasta lo que nuestro cuerpo nos está contando, porque hay un mensaje de amor en este síntoma, en esa biología, que tiene que ver con uno en definitiva. ¿Cómo estamos mirando la vida? Desde conflictos o desde fluir, desde una conducta adaptativa y no reactiva. Ese es el mensaje que tengo para hoy, Gabi. Me gusta, me encanta, Tona, y sigo pensando y tratando de asimilar las palabras y llego siempre a la misma conclusión, ¿no? De comenzar a corrernos de la crítica, del enojo, de la queja continua, constante y comenzar a dar otra mirada a cada situación que nos sucede en la vida. Porque es así, a cada situación que pareciera nefasta o que pareciera negativa, realmente es tal vez una señal para que justamente una oportunidad muchas veces para dar ese cambio. Bien, estoy de acuerdo con vos, Gabi. Y hablando de Bert Hellinger, un sacerdote que tiene una historia de formación y acompañó a muchísimas personas y conoció vidas, historias, realidades. Él es el creador de esta mirada tan particular en la que coincido un cien por cien. Desde mi lectura, parándome en los conocimientos de Bert Hellinger, que no puede haber amor, en definitiva, si no hay un orden, un equilibrio. A veces nuestro cuerpo, a través de esas enfermedades o de esos síntomas, nos están contando que hay un desorden y hay un desequilibrio. Entonces, no puede haber amor si no hay orden. Para mí, los problemas del mundo son por el amor herido, por un amor herido. Y el amor herido te encapsula en el miedo. Esa es mi lectura que yo, a través de las consultas y de mi historial también, de atender personas, uno va ampliando su marco de referencias, cada historia, cada mundo, cada lectura. A mí, personalmente, me acerca información. En definitiva, se resume en el amor herido y cuando el amor está herido aparece un gran miedo. Miedo a no ser valorado, a no ser querido, a ser rechazado, a no poder, a no pertenecer. Y así, la lista es interminable. El amor herido y el miedo. Esta es la historia de la humanidad. Yo creo que por estos decálogos de Bert Hellinger, que los leí, hablan, en definitiva, nos están invitando a amarnos, a mirar todo con amorosidad, desde la confianza. Sacarle el drama a la vida y ver la oportunidad. Por eso, a veces, los terapeutas como él, como yo y como tantos otros, con una mirada holística, sistémica, integradora, podemos identificar con prontitud ese programa disfuncional para revertirlo y que la persona se restablezca en ese equilibrio. Y es muy lindo y la persona que invierte en este espacio de recuperación es su mejor dinero invertido. ¿Por qué hablo de dinero y ahora hablo de...? Porque tiene que ser un intercambio, un equilibrio de tomar y de dar. Donde no hay esto, hay desequilibrio de vuelta, desequilibrio, desorden. Todo tiene que tener, y la persona que mira con, evita esta reciprocidad al profesional que se ocupa de estas cosas y que quiere no, busca zafar esa reciprocidad, está en carencia. Está en la carencia, devuelta en la falta de algo, en definitiva, la falta de la abundancia, la falta del amor y la falta. Tiene que haber un equilibrio, hasta inclusive en nosotros los profesionales, tiene que haber ese equilibrio. Pero no se trata de mí ni de mi ingreso, no, no se trata de la otra persona, para que recupere ese equilibrio y restablezca ese desorden personal que a veces no es tan grave. Yo acompañé, Gaby, varias personas con cáncer, atravesando los peores estadios del proceso de su recuperación, de los procesos de la quimio, de los rayos y de todo. Todas las personas se recuperaron, todas. Qué bueno, qué bueno, Tona. Sí, porque es el cambio de óptica, es entender el mensaje del cuerpo. Hicieron lo que el médico le decía, le decía, vos haces todo lo que tu médico te dice, pero fíjate esto, revisa acá. Y esto es un trabajo, el traje en medida. Cada persona tiene su lectura, su mundo particular de percepción. O sea, acá yo no puedo tirarte el cáncer de mamas por esto, por esto, por esto, porque yo estaría reduciendo algo que es muy amplio porque es muy personal. No puedo hacer eso. Depende de la historia de cada uno. Sí, porque cada cáncer de mamas, concretamente, tiene una manera de que se aloja, arriba, abajo, adentro, al centro, a la derecha, a la izquierda, y de una manera distinta. Tiene su nombre y apellido. Y su nombre y apellido es la manera de trabajarlo. Es particular. Hay una historia ahí atrás. Yo tengo historial de éxito en tratar cánceres de mamas con personas que hoy están viviendo una vida totalmente normal. Y me siento muy feliz. Se trata de un trabajo en equipo, porque no se trata de mí, se trata de la persona, no de mí. La persona pudo ver, pudo acomodar. No se trata de mí. No es mágico, no es un antibiótico que le das. Se trata de que la persona pudo entender y comprender desde qué lugar estaba mirando su historia, su vida, y cuál era el nuevo camino que tenía que hacer. Se trata del otro, no de mí. El terapeuta es como un espejo que muestra lo que el otro, pero se trata de que el otro pueda captar y pueda ver. Así que siempre es el otro. Siempre. Qué lindo, Tona, qué sanador también este mensaje que nos das. Qué reconfortante. Es sanador. Sí, sí, sí. Cuando uno hace las paces con esa manera de captar la vida, de repensarse, de repensar su realidad, porque cuando hablamos de mamas, estamos hablando de nidos, estamos hablando de familia, estamos hablando de trabajos, de pertenencias. Hay muchas cosas cuando hablamos de mamas, cuando esta persona está atravesando un diagnóstico con un nombre y apellido particular y puede entender desde qué lugar estaba viviendo su vida, mirándose a realidad, mirándose, repensándose en el pasado, en el futuro, en el presente. Y cuando hace esos cambios, su mundo, su biología cambia, porque nosotros somos un todo. Nosotros tenemos un campo biológico, un campo emocional, un campo mental, un campo energético, un campo espiritual, el campo aureo, nuestro campo energético. O sea, somos una maravilla, ¿entendés? Sí. Y todo eso hay que incluir en la vida y volver a buscar el equilibrio. Pero el equilibrio se comienza por la manera de pensarnos y de pensar cómo estás decodificando las cosas. O sea, todo comienza siempre con la percepción y la percepción te lleva a un sentir y el sentir te llega a un responder o no. Bueno, hay mucho por hablar. Hay mucho por hablar y mucho por aprender, Tona. Sí, sí. Mucho por aprender. No me quiero detener. Sí. Y quisiera mandarle un beso grande a todas las personas que, a raíz de este espacio tuyo, Gaby, acá en María del Lirio, por ahí me mandan mensajes muy cariñosos, me agradecen, me dicen que les hago bien. Y yo me siento muy bien y ese es un sentido. No porque necesite halago, porque la verdad que no lo necesito, sino simplemente porque colaboro con alguien que ni siquiera sé que algo le alivié. Y ese para mí es mi sentido de este espacio, poder contribuir y impactar positivamente en la vida de alguien. Exactamente. Es el sentido. Exactamente. Y aparte que lo brindás de corazón y con tanto amor, recibiendo estos minutos, que son estos minutos en vivo, pero también te llevan previamente una preparación. Y bueno, ese regalo que nos haces. Así que me alegra que también la gente te devuelva con esos mimos, esos mimos al alma, esos mensajitos que te hagan llegar su cariño. Porque eso, para uno que está de este lado... Es que tiene sentido. Claro. Tiene sentido lo que hago. O sea, mi sentido es el servicio. Yo sé que no soy para todos y es así. No todos somos para todos y es así. La vida es eso. Cada uno tiene su gusto, lo que le es útil y le resuelve y está muy bien. Pero para esos alguienes, me siento feliz de que si hoy la vida me llama, me dice, tono hasta acá llegaste, pude hacer contribuir. Exactamente. Contribuiste muchísimo porque nos enseñás. Y es como siempre lo digo, nos vas tirando esos disparadores, esas señales que por lo menos nos hacen repensar, nos hacen abrir los ojos, estar atentos. Y bueno, el paso siguiente es que cada uno pueda conectarse consigo, buscar esa ayuda más profunda. Gaby, estamos en un cambio de paradigmas. Yo dije en las notas del domingo, que estuve en varios diarios y en una charla que tuve cuento, que estamos en un cambio de era. Es importante entender por qué las eras comienzan con un hecho, un suceso, que comienza a modificar las estructuras, los sistemas, los procedimientos. Todo está cambiando. Ya lo que era es obsoleto. Te pregunto a vos, haciendo muy breve, ¿vos podés hacer las reuniones que querés, como querés, como eran antes? No. ¿Podés viajar como viajabas antes, así libremente? No. ¿Podés despedir a tus muertos como despedías antes? Esto te está hablando de que hay una manera de relacionarnos que cambió. ¿Podés comprar como comprabas antes a un shopping? No. Todo cambió. Los sistemas, los procedimientos, todo está cayendo porque hay que buscar una nueva manera y estamos en el no entender, en el incierto. Y esto es importante para las personas enfermas. La incertidumbre te da mucho miedo. Entonces, entender de que estamos paradas en un cambio donde lo que era ya no es, no entendemos dónde estamos y tampoco hay una forma de lo que va a venir. Estamos ahí. Entonces, esto asusta mucho y es importante. Si querés, hablamos la próxima. Sería un buen tema. Este cambio, un cambio de era. Estamos, y la era es un post-COVID. Y tanto es así que nos quieren instalar la nueva normalidad. No, 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 no dejen que nos instalen las normas. Nosotros tenemos que construir las normas, no que nos bajen. Tampoco, ¿entendés? Entonces, hay que comenzar a repensar cómo queremos que sea el mundo que viene. No entendemos porque lo que es ya no tiene la misma forma de antes, hablando de los procedimientos, los sistemas, las rutinas. Todo cambió. Mucho ha colapsado, exactamente. Todo está colapsando. Desde el planeta, exacto. Todo ha colapsado. Y ¿sabe una cosa? A las personas que hoy están atravesando un diagnóstico médico, con nombre y apellido, esto le suma en contra porque te suma incertidumbre y te instala más miedo porque no tenés un panorama. Nosotros, los seres humanos, necesitamos saber dónde estamos. Bueno, hoy es todo incierto. Las medidas cambian permanentemente, minuto a minuto. Entonces, hay que... Yo, la próxima vez vamos a hablar de esto. Me gusta. Porque este es un buen tema. Me gusta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué puede hacer cada uno también desde su lugar? Porque también... Gaby, ¿cómo vas a decidir si no tenés información concreta? Tenés que saber cómo es tu territorio para saber tu ruta. Hoy no hay un territorio definido porque cambió. La información y el conocimiento te ayuda a decidir mejor y a ser libre en tu respuesta. Esto hay que ayudar. Y yo creo que puede ayudar con algo de conocimiento. Me gusta, Tona. Me gusta. Queda ya el título para la próxima semana, entonces, para tratarlo y para escucharte. Y para seguir enriqueciendo. Y felicitaciones a todo María del Lirio, que ya son mi parte y soy su parte. Totalmente, totalmente, Tona. Un besito grande. Sí. Y cuando quieras te esperamos acá en vivo. Sí, sí, sí. Ya voy a ir. Ya se va a dar a ese momento. Ya nos vamos a encontrar acá. Que sigas teniendo una linda semana, Tona. Muchísimas gracias. Muchas gracias y acuérdense que la vida es lo que hacemos de ella. Elijan, elijan vivir. Me gustó. Obten vivir. La vida es lo que elegimos. Lo que hacemos de ella. Lo que elegimos. Exactamente. Muchas gracias, Tona. Que sigas bien. Hasta la próxima. Beso. Chau, chau, chau. Qué lindo. Bueno, guau. Qué palabras, ¿eh? Para reflexionar, para ponernos a pensar y conectarnos con nosotros. Bueno, nos vamos a ir ya a una pausa cortita. Ya está acá Mariela Hidalgo, nuestra profe de yoga. Que hoy tenemos muchos temas también para tratar con ella. Ya volvemos. Gracias.